buenos días vamos a empezar con la clase de lenguaje para el salón de omega la fecha de hoy jueves 11 de junio del 2020 valor respeto y otra vez semana 1 el tema de hoy en la sílaba acuérdate que dentro de una palabra puede darse el dictongo el tritongo o el yato en el caso de dictongo va a ser la unión de vocales vocales en una misma sílaba puede darse de dos tipos reciente cuando la primera vocal es cerrada es decir la i o la u y luego obviamente ya la vocal abierta que son la a la e o la o también tenemos las decrecientes cuando la vocal abierta puede ser la a la e o la o van al inicio y luego pues ya la segunda posición sería para la vocal cerrada es la i o la u tenemos entonces coreciente tiene cuadro cuanta de coreciente peine cauto coima en homogéneo que es lo que pasa acá tenemos las dos vocales cerradas y obviamente no se repiten es decir no hay dos y no hay dos u ejemplo con su oído descuido en el caso de tritongo son tres vocales juntas pero sólo será un caso cuando la vocal abierta la a la e o la o van al medio y a sus costados van las vocales cerradas es decir la i o puede ser la u tenemos cuairino buey alivies también tenemos el yato o aritongos que es la separación de vocales en una web en diferentes sílabas no tenemos de dos tipos simples cuando tenemos las dos vocales abiertas caoba mira pasear o tenemos las vocales cerradas que son iguales ejemplo antinflamatorio en todo caso también tenemos la acentual que como su nombre lo dice es cuando la vocal cerrada la i o la u lleva a tilde y eso pues ocasiona el yato la separación con la vocal e con la vocal o con la vocal a ahora debemos de recordar algunos aspectos por ejemplo la griega obviamente su sonido es como la i entonces cuenta como vocal mira estoy sería un tritongo cuaila sería un tritongo luego la u si la una es pronunciada no hay tritongo por ejemplo queso no se pronuncia la e no quinea también tenemos en el tritongo la concurrencia de vocales es decir están las vocales juntas y cuando la vocal abierta esta es tónica o acentuada ya es decir se mantiene el tritongo no tiene nada que ver la causa o design hoy en la h acuérdate que la h entonces no tiene nada que ver como en los sonidos se escucha puede darse el tritongo el yato tritongo etc tenemos prohibición ahumato acá que tenemos tritongo tritongo preusatito entonces les he mandado una ficha para que resuelga en un próximo video veremos la resolución de tus ejercicios gracias y y y